Buenos días, amores. Pues hoy voy a hacer una mascarilla de pepino, que lo tengo aquí. He rallado un poco con toicáscara y miel. Así que ahora lo preparo y nos lo aplicamos, ¿ok? Hola, pues ya, ya tengo preparada mi mascarilla de pepino rallado con miel. Hoy toca pepino, hoy toca así cositas. No quiero aplicarme grasa porque esta semana he estado aplicándome con aceites, mascarillas con aceites. Entonces ya me toca fin de semana una cosa más light. No quiero sobrecargar de aceite porque se va a volver muy grasosa mi piel, ¿no? Entonces vamos a aplicarnos esta mascarilla de pepino ralladito con una cucharadita de miel. Y vamos a ver qué tal nos queda. Ahí está. Porque con la brochita igual va a ser. Así que tengo la piel limpia totalmente. Lo único que tengo hecho es los ojos, como pueden ver, porque es lo que más me cuesta, más demora ponerse la pestaña, pintárselo. La raya, como siempre, nunca está muy bien, pero bueno. Y ahora estoy acostumbrada. Y los que me ven ya están acostumbrados a que mi raya una esté por un lado y otra por otro. Además, porque quería hacerme esta mascarilla. Se siente súper bien. Súper hidratante, refrescante. También tómense un zumo de pepino. Un poquito, medio pepino. Licuadito. También se lo pueden beber. Y eso, ahí está. Ahora vuelvo. Le voy a aplicar un poquito de yogur. Voy a esperar a que esté secar. Y me voy a aplicar encima el yogur con la mezclita esta. Y lo vemos, ¿ok? Minutitos. Y ya absorbió, miren, la primera aplicación. Y como les dije, le he aplicado yogur griego a esta mezclita. Y ahora nos lo vamos a aplicar. Una cucharada de yogur negro. Y sobre todo, donde tengo las arrugadoiras. Tengo cera de abeja de oriflame en los labios. Para hidratar. Cuello. Ahí. ¿Qué les parece? O sea, me las he peinado, me he echado gel y un poquito de sombrita. Yo no me pinto ni con lápiz, ni con estas cosas. Y ya está. Y volvemos y nos limpiamos para que ustedes vean. Ya, gente. Ya ha pasado unos 15 minutos. Y ahora me voy a retirar todo esto. Tengo aquí los restos de pepino. Ahora poder limpiarnos bien la piel. Pero se ve que va a quedar muy, muy, muy hidratada. Vamos a quitarnos todo esto. Oh, qué bien. Por Dios. Qué bien se siente. Y miren cómo queda la piel. Oh. Cómo queda la piel y cómo se siente. Y ahora me maquillaré. Y hay que hacerlo en el baño. Pero como no tengo buena luz en el baño. Me pido disculpas. Y me lo estoy haciendo aquí. Ya la lavé. Voy a limpiarme bien aquí. Ya te puedes maquillar. Maravillosamente. Y el maquillaje te va a quedar. De re chupete. Aquí. Ahí está. Viendo. Ay, la piel se siente maravillosa. Es que el yogur es también mágico. El yogur, el pepino y la miel. O sea, qué más podemos pedir. Y en realidad me habré tardado pues media hora entre todos. Así que si estáis arreglando la casa, haciendo cosas, pues podéis aplicarla. Y mientras vayáis haciendo cositas en vuestra casa, esta mascarilla maravillosa va hidratando vuestra piel. Espero que les guste. Y cuéntenme si la hacen y qué tal si tiran su piel. ¿Ok? Les mando un beso. El obtener. Y cuando teníaいきます saliento. ¡Tres, forecastleAS. Que es el goñazo. Y si tiran su piel o bien. Y si usan el contacto. Y si tiran su piel.